Señor usuario, conozca la importancia de tener el esquema de vacunación de sus hijos al día. Un cordial saludo a la comunidad en general, a todos los socorranos, a los televidentes que nos ven por Paso TV. Queremos extender la invitación e invitarles nuevamente a nuestro consultorio de vacunación que fue trasladado al consultorio número 11 de Medicina Especializada. Ahora estamos dispuestos a atenderles en horarios de lunes a jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los días viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recordarles también invitar a aquellas personas que no han venido a nuestro servicio, que de pronto por la razón de COVID les ha dado miedo acercarse al hospital para actualizar su esquema de vacunación. Recordarles que son los niños de 2, 4, 6 meses que tenemos atrasados, los niños del año, 18 meses, los días jueves. Todas las personas adultas que necesiten toxoide tetánico, que no tengan vacuna de fiebre amarilla y estar atentos a la jornada de vacunación del mes de abril y mayo para la influenza, porque para todas las personas de la tercera edad que no la tienen, no la han recibido este año, debemos esperar hasta que llegue nuevamente en el mes de abril y mayo. De igual manera, las niñas con BPH de 9 y 17 años, que no hayan recibido el biológico, por favor acercarse, estamos dispuestos a atenderlos en el horario que le decimos y estar atentos que ya no es en la entrada principal del hospital, sino por la entrada a medicina especializada, cerca urgencias en la plataforma que hay frente a los taxis de Cotrasarabita. Queremos resaltar de la misma manera como servicio de vacunación, la vacunación segura, debemos recordar que de todas maneras nuestros hijos, nuestros adolescentes, todos estamos en riesgos de adquirir no solamente la enfermedad de COVID, sino todas las enfermedades inmunoprevenibles que nos dejan con malas consecuencias, nefastas, nos pueden dejar postrados, pueden causar la muerte, entonces es importante que comprendamos que la vacunación se ha manejado a través del tiempo para prevención de enfermedades mortales o que causan graves consecuencias en la salud de nuestros niños, de nuestros adolescentes, por favor. No permitan que ninguna duda, si ustedes tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos dispuestos a resolverla, sino a transmitirla a las personas que les pueden despejar esas dudas y esas inquietudes. Importante también recordarles que debemos sacar las citas a nuestras extensiones 727-4000 extensión 208 en horario de atención y en el celular 317-436-0548. Previamente a que ustedes vengan deben sacar la cita telefónicamente para agendarlos en el mismo horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a jueves y los viernes de 8 a 2 de la tarde. ¡Gracias!